Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Cuba elegirá el próximo 10 de octubre los principales cargos de un nuevo gobierno. Entre ellos está el presidente y el vicepresidente en una sesión extraordinaria del parlamento unicameral de la isla. También serán elegidos el presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional y los del Consejo de Estado. Así lo informó la convocatoria publicada este lunes 30 de septiembre del 2019 en medios estatales de la isla. Una de las disposiciones transitorias de la ley electoral aprobada el pasado julio establece que el legislativo tiene un plazo de tres meses para elegir a su máxima dirección, así como al presidente y vicepresidente de la república. El parlamento continuará eligiendo a su vez al presidente y a los vicepresidentes del país de entre sus integrantes, por lo que sigue cerrada la puerta a elecciones presidenciales directas. El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue elegido por ese procedimiento en abril de 2018. En ese momento reveló en el cargo a Raúl Castro, quien dejó las riendas del gobierno en cumplimiento de la limitación de mandatos a un máximo de 10 años decretada por él mismo. Díaz Canel, de 59 años de edad, se convirtió en el primer presidente que no lleva el apellido Castro en casi 60 años y previsiblemente será reelegido para el cargo. Una vez elegido el presidente de la república, este será el encargado de designar al primer ministro ambos cargos instituidos por la nueva constitución. Además, se propondrá la candidatura del gobernador y vicegobernadores provinciales, que serán elegidos por los delegados municipales de cada territorio. Entre los principales cambios incluidos en la constitución cubana, también figuran la creación de la Comisión Electoral Nacional como órgano permanente, así como la modificación de la proporción de los diputados en busca de una mejor distribución territorial en la representación de la Asamblea, que pasará a tener 474 miembros en lugar de 605 actuales. Se establecen tres tipos de elecciones. Las municipales, donde se eligen los delegados a las asambleas municipales. La nacional, para seleccionar a los diputados y la de gobernadores. No varía el procedimiento electoral para los delegados municipales, pues sus candidaturas son propuestas directamente por los vecinos. Por su parte, la de los diputados al parlamento continuarán a cargo de comisiones de candidaturas. Así es como entra a esta nueva etapa Cuba en medio de la presión que aún tiene por parte de Estados Unidos. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!